¿Cómo puedo balancear la vida familiar con el desarrollo del negocio? Buenísima pregunta. Balance no existe para una persona exitosa. Por favor, escriban eso. Balance no existe para una persona exitosa. No existe. No puede darle toda la atención a su familia y pensar que va a ser todo el negocio. No puede. Lo que sí puede hacer es tener acuerdos. Mira, cuando nosotros perdimos todo, yo me senté con mi esposa, con mis hijos, y dijimos, bueno, para los próximos tres años, yo voy a estar afuera de la casa muchísimo. No voy a poder ir a los juegos de fútbol. No voy a poder llevarlo a los entrenamientos de karate. No voy a poder ir a esas fiestas, a esos cumpleaños, a esas bodas. No puedo, pero solo son tres años. Y adivinen qué. Los tres años pasaron. Sí. Para esos tres años, yo estaba así. Acá era el tiempo con mi familia. Acá era el tiempo de mi trabajo. Acá era el tiempo de mi familia. Acá era el tiempo de reclutar. Acá era el tiempo de mi familia. Acá era el tiempo de presentaciones, de liderazgo, de eventos. Pero entonces, después de tres años, le pegué a lo que se llama el sweet spot. Se empezó a nivelo. Y ahora es así. Ahora paso mucho más tiempo con mi familia. Todos los días. Les digo, ahorita yo escucho. Yo escucho que están haciendo esos huevos rancheros. Ahorita los escucho. No voy a comer, pero los escucho que lo están haciendo. Soy mi oficina. Soy mi casa. Ahora yo tengo, yo puedo pasar mi tiempo con ellos. Mientras mover el grupo. No existe balance. Olvídese de esa palabra. Lo que existe son acuerdos. Acuerdos es más poderoso que balance. Porque si trata de balancearlo, nunca va a tener el poder, nunca va a estar donde debería de estar mentalmente. Nunca. Nunca. Acá dicen. ¿Cómo se desarrollan líderes reales para hacer el negocio? Bueno. Los líderes son humanos. Que hacen lo que ven y lo que escuchan. Uno no puede dar lo que no tiene. Y peor, pedir lo que no hace. Uno tiene que ser el ejemplo. Por eso, si usted desea desarrollar líderes, usted primero tiene que enfocarse en su liderazgo. Si usted quiere desarrollar líderes, usted primero tiene que enfocarse en leer y desarrollarse. Si usted quiere desarrollar líderes, usted va a traer el mismo nivel. El mismo nivel donde está usted es lo que está traiendo. Yo escucho personas que me dicen, ay, doctor, pero doctor, perdóneme que siempre le traigo personas que no tienen dinero. Y le digo, ¿por qué está pensando usted así? ¿Por qué persona A me traen personas que no tienen dinero, pero persona P siempre me trae personas con dinero? No es porque uno está reclutando más que el otro. No, es por lo que uno está pensando. Es por lo que uno está atrayendo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!